Saludos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes de este jueves 10 de enero. Comenzamos hablando del Algeciras, ya tiene al central que buscaba, ya lo anunciábamos el pasado fin de semana y ayer Álvaro Benítez comenzaba ya a entrenarse con el resto de la plantilla. Fajardo, mister de los rojiblancos, podría incluso utilizar al algecireño el próximo domingo en el desplazamiento que el Algeciras va a realizar a Sevilla. El Algeciras Club de Fútbol alcanzó un acuerdo para la incorporación del defensa Álvaro Benítez que se ejercitó a la vuelta a los entrenamientos ayer miércoles desde las seis y media con total normalidad. El algecireño retorna así a la entidad albirroja tras su paso por el Club Deportivo Badajoz, Asociación Deportiva Ceuta Fútbol Club y Arcos Club de Fútbol, último club en el que ha militado compitiendo en 18 partidos, 16 de ellos como titular. Benítez, que jugó nueve temporadas en el Algeciras Club de Fútbol, abandonó el club en la campaña 2015-2016 y vuelve con muchas ganas a su equipo de toda la vida. Por otra parte, la Real Federación Andaluza de Fútbol ha designado a través de su comité de árbitros al colegiado cordobés Juan José Huertas Márquez como encargado de dirigir el encuentro del próximo domingo a las 12 horas en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios entre el Sevilla Club de Fútbol y el Algeciras Club de Fútbol. El trencillo afronta su tercera temporada en categoría nacional y será la primera vez que pide a los albirrojos en partido oficial. Esta campaña ha estado al frente de cinco partidos del grupo noveno y tres del grupo décimo, once de juveniles y ocho en categoría cadete. Por otra parte, el jugador del Algeciras, Alex Soñate, estará apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas a causa de una pericarditis producida por un proceso vírico que le afectó en el calentamiento del encuentro frente al club deportivo Gerena. El defensor pudo presenciar sin problemas el partido el pasado lunes, pese a que fue retirado antes del comienzo del mismo y este miércoles ha acudido al cardiólogo que le ha diagnosticado una pericarditis leve inflamación de la vena que recubre el corazón y que le hará estar tres semanas en reposo absoluto antes de volver a ser examinado y poder reincorporarse al grupo con sus compañeros. Y por otra parte, el entrenador del Algeciras, Emilio Fajardo, ha confirmado esta misma tarde que no se fía del partido del domingo ante el Sevilla Fútbol Club. Consciente de que los rojiblancos llevan sin ganar casi tres meses lejos del nuevo mirador, espera revertir esa situación este próximo fin de semana ante un filial que conoce a la perfección y que no pasa su mejor momento deportivo. Muy ilusionado, ahora estamos consiguiendo ya hacer una semana completa de trabajo y ver el estado de ánimo del vestuario también te hace ser positivo y creo que hemos encontrado de nuevo nuestro nivel en todos los sentidos, entonces muy ilusionado ante esa visita a Sevilla, que creo que son ya casi tres meses lo que lleva el equipo sin puntuar fuera o sin ganar fuera, y bueno, pues vamos con ese reto, ¿no? El volver al ansiado triunfo, de empezar en carril a una serie de triunfos que nos lleven donde queremos. Es un filial que yo conozco muy bien, lo he estado viendo, lo he estado manejando en algunos partidos, viéndolo, y bueno, además conozco muchísimos futbolistas de ese equipo porque son jugadores que hace dos años estaban en juvenil de División de Honor, yo hace dos años estaba en el juvenil del Betis, y entonces el 80% de los jugadores los conozco además personalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un poco trampa pensar que nos enfrentamos a un equipo de abajo, clasificatoriamente así es, pero es verdad que llevan los últimos cuatro partidos, llevan puntuando, es esta una derrota que tuvieron, pero es verdad que en las últimas cinco semanas han cambiado, han cambiado también un poquito el estilo de juego. Cambiamos de deporte, hablamos de baloncesto, el entrenador de Nerdrin Udea, Javier Maya, considera que el domingo, el partido ante el Cripteya Capital Huelva, es uno de los encuentros decisivos que le esperan a su equipo en este final de la primera fase del Grupo DB de la Liga Eva. El encuentro será el domingo, día 13, a partir de las 12 del mediodía, en el pabellón Andrés Estrada de Huelva. Además, será retransmitido en streaming por WIHU Televisión. El entrenador algecireño considera que este es uno de los partidos que tendrá valor doble para la segunda fase, ya que entiende que Huelva estará entre los cinco primeros clasificados en el Grupo DB de la Liga Eva. Actualmente, Huelva ocupa la cuarta plaza en la clasificación. De su próximo rival, Maya destacó que tiene una plantilla muy equilibrada y a nuevo entrenador. Es una de las plantillas más potentes del grupo que en su casa siempre han sido fuertes. Maya espera que no se haga bueno el dicho de entrenador nuevo victoria segura y que el triunfo caiga del lado algecireño. Cristella Capital-Huelva tiene una plantilla envidiable y para Udea es importante hacer un buen resultado porque es previsible que Huelva esté en la segunda fase, sabiendo que tienen enfrente un equipo que tiene de todo, tanto un director de juego como un buen jugador extranjero y, por tanto, son expertos. De su plantilla, el entrenador algecireño reconoce que se ha llegado bien tras las dos semanas que se lleva de este año de entrenamiento, preparando el partido con mucha ilusión. Maya, además, ha reconocido que están rehaciendo el equipo tras la salida esta Navidad de Cristian Manoli, situación en la que la directiva ha reaccionado rápido, pudiendo incorporar a Chaps y también a Davis, el jugador nuevo interior que se está adaptando correctamente al equipo y que aportará mucho en las rotaciones. Por otro lado, Samu Ortiz está sin entrenar estas dos semanas, ya que el primer entrenamiento sufrió un tirón y tiene una pequeña rotura que le impedirá, con toda probabilidad, jugar este partido. Y en Balomano no habrá jornada para el Colomer Dental Senior, pero sí para los equipos juveniles del Ciudad de Algeciras. Ambos jugarán sus partidos respectivos como visitantes en busca de comenzar bien este año 2019. El equipo juvenil femenino del Balomano Ciudad de Algeciras disputará el sábado 12 de enero una nueva jornada del Grupo B de la División de Honor. Las juveniles de Cristina Ruiz se enfrentarán en el pabellón municipal de Monte Quinto al surjet Monte Quinto Ciudad de Dos Hermanas a partir de las cuatro y media de la tarde. Nuevo encuentro para las algecireñas que se sitúan terceras en su grupo, contando con seis victorias y dos derrotas frente a un conjunto sevillano que se encuentra en cuarta posición a tres puntos de las algecireñas. Por otra parte, el juvenil masculino del Balomano Ciudad de Algeciras disputará la novena jornada de la División de Honor el próximo domingo a partir de las 12 horas, encuentro en el que se medirá ante el Conservas al Sub Antequera en el pabellón Fernando Arguelles de la localidad malagueña. Tras cosechar una derrota ante Palma del Río en casa la última jornada de 2018, los de José Dobla se sitúan en la quinta plaza de la clasificación con seis puntos. Por su parte, los de Antequera se sitúan a dos puntos del liderato en el segundo lugar de la tabla. Hasta aquí el mundo del deporte. Volvemos mañana ya con lo que será la previa de este próximo fin de semana. Nos marchamos. Volvemos a la misma hora, como siempre, después de Redacción, aquí en Redacción Deportes. Que pasen una muy buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.